Nenato andaba y por ahí Yo como un loco buscándote Me dijeron que Dejaste al noviecito y ahora estáis despechándote Más la suya pierde el bojo Él no sabe lo que se perdió Mami estoy pa' una vitrina No me aguanto la gana de robarte Late night yo le llevo pa' tu casa Nadie se entera, capsulamos la terraza A ese cuerpito yo le voy a dar su gracia De seis a nueve tú me entiendes lo que pasa Gatita rica, yo soy tu guachito rico Dale, pégate, hagamos los quisitos La noche es larga, alarguemos el delito Se hace difícil quitarme de ese totito Pegote como zico Splash, me inundé tu clito Me sumergé en colores, me dejaste colorado Con esos labios rojos ahora me tiene alocao Mami yo estoy puesto pa' darte 24-7 Si este pose es diferente A mí no me da descanso mami Tengo mucha suerte de verte Encima mío Si esos gatos te tiran Déjale saber que ese totito tuyo Ahora mío SMS pa' que no tengamos lío En la noche yo te escribo pa' caerte Me encanta verte Voy en camino, ya lo sabes Late night yo le llevo pa' tu casa Nadie se entera, capsulamos la terraza A ese cuerpito yo le voy a dar su gracia De seis a nueve tú me entiendes lo que pasa Que a ti está rica, yo soy tu guachito rico Dale, pégate, hagámoslo quisito La noche es larga, alarguemos el delito Se hace difícil quitarme de ese totito Pegote como zico Si, soy el único que sabe la que es Perreándote esa noche pegadito en la pared Mi canción en el bocén, el reloj era a las tres Y ahora ando rezándote pa' verte otra vez Y dime la que hay Que hace tiempo no te veo Sin ti no me siento high Pues tú eres exclusiva Como Nike con O'Fuay Mami yo a ti te como Como si fuera una guy Sabes que conmigo es distinto Solo sígueme y también siga tu instinto Tú estás casada todo el rato de lo mismo Yo soy el que te saca del monotonismo Sabes que conmigo es distinto Solo sígueme y también siga tu instinto Tú estás cansada todo el rato de lo mismo Yo soy el que te saca del monotonismo Late night yo le llevo pa' tu casa Nadie se entera, capsulamos la terraza A ese cuerpito yo le voy a dar su gracia De seis a nueve tú me entiendes lo que pasa Gatita rica, yo soy tu guachito rico Dale, pégate, hagámoslo quisito La noche es larga, larguemos el delito Se hace difícil quitarme de ese totito Pegote como zico Oh 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 Gracias.